Alias Patilla fue muerto en combate en una acción conjunta entre la séptima división del ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía. Carlos Noé Cuervo Daza, alias Patilla, se desmovilizó del ELN en 2003 por el año 2011. Se conoció que reincidió en actividades delictivas en Medellín, relacionadas con el hurto de vehículos. Posteriormente se desplazó a Cocorná con el objetivo de reorganizar una estructura delincuencial con disidentes de la guerrilla a la que perteneció y fue justamente en este municipio donde murió en combate con la Fuerza Pública. Este sujeto, de acuerdo a la información de inteligencia que tenemos, tenía nexos con la oficina de Envigado y es un subsistema perfectamente coordinado de la estructura del Clan del Golfo. Desde el 2014 fue el principal responsable de delitos como extorsiones, secuestros, homicidios y la producción y comercialización de estupefacientes en los municipios de Cocorná, El Carmen de Viboral, Granada, San Francisco, San Luis y Sonzón. Y enviarle un mensaje a todos los bandidos que azotan a todos nuestros campesinos en las regiones, que las fuerzas militares, que la Fiscalía, que el CTI, que por supuesto la Policía Nacional y todas las autoridades, toda la institucionalidad los seguirá combatiendo de manera contundente. En el operativo realizado en la vereda La Florida de Cocorná, fue capturada la compañera sentimental de patilla, Beatriz Giancelli Marindaza, quien además era colaboradora de la banda delincuencial.